Música Pues de María, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes nuevamente, esperemos que sea un muy buen momento y un espacio para recordar a Nelson Mandela en este evento. Muchas gracias Margarit y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, también quiero yo agradecer al Fondo de Cultura Económica siempre por la oportunidad que me brindan de hablar de estos temas que pues a mí me apasionan muchísimo, sobre todo hoy que tenemos la oportunidad de recordar los, digamos, episodios más importantes de la vida de uno de los personajes, digamos, trascendentales del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, como lo fue Nelson Mandela. Nuestra charla de hoy se llama Nelson Mandela y el fin de la parte, y estamos dando esta charla también, pues recordando, celebrando el primer centenario del natalicio de Mandela. Nelson Mandela, a lo mejor ustedes han escuchado el nombre, seguramente recordarán que en el 2010, es el mundial de fútbol, que estamos, por cierto, todavía en temporada mundialista, ahora hace ratito había partido, ¿no? ¿Quién ganó finalmente? Los truetas, ¿no? Bueno, hoy estamos en modo mundialista y precisamente en el 2010 se celebró el mundial en Sudáfrica, y se acuerdan de Huaca Huaca, y se acuerdan de las dulcelas y todo eso, bueno. Bueno, este mundial en parte, es decir, el mundial de Sudáfrica en parte también fue obra de Nelson Mandela, ¿sí? Es decir, ordena Sudáfrica en el mundo, bajo los reflectores y que todo el mundo supiera de Sudáfrica, fue una de las últimas cosas que alcanzó a hacer este gran hombre que fue Nelson Mandela. Entonces, pues vamos a iniciar. Mandela, como decíamos, pues fue un líder sudafricano, y él dedicó efectivamente su vida completa a defender los derechos humanos, la igualdad y el fin de la segregación racial. Mandela es reconocido como uno de los más importantes líderes mundiales de la segunda mitad del siglo XX, y más adelantito vamos a hablar que a él, digamos, también lo influenciaron ideológicamente otros importantes líderes del siglo, como, bueno, en su momento Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Nelson Mandela es un líder reconocido en todo el mundo por haber dirigido la resistencia de su pueblo contra el racismo de la minoría blanca, pero sobre todo por haber defendido también los principios de paz y reconciliación entre las partes. Es decir, no solamente recordamos a Nelson Mandela el día de hoy, pues, por esta lucha de los derechos humanos que llevó a cabo en Sudáfrica y que él encabezó o lideró toda esta causa para derribar este sistema de segregación racial que funcionaba en su país. Lo importante también para nosotros, y eso es muy bonito recordarlo siempre, mencionarlo, es que Mandela luchó también por los principios de paz y reconciliación. En su país, después de haber derribado este sistema de racismo, la población quedó súper dividida. Había mucho encono, mucho odio, mucho rencor entre las partes. Y prácticamente lo que se avecinaba, una vez que se estaba desmantelando el sistema de la patria y se terminaba con este régimen que había existido ahí, pues se avecinaba una guerra civil. Entonces, Mandela, junto con un grupo muy importante de colaboradores, y también vamos a hablar un poquito de quién fue o quiénes fueron los principales, le ayudaron a él a evitar este confrontamiento, derramamiento de sangre en su país. Entonces, es uno de los mensajes también muy importantes que hay que resaltar de la vida de Nelson Mandela. El trabajo que él hizo en su lucha por la reconciliación y la paz. Esto aplica para todos los países en el mundo. Bueno, ahí estamos viendo en la imagen una de las frases que se recuerdan de Nelson Mandela. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces, se convierte en tu compañero. Esta fue una práctica que él hizo estando en la cárcel. Mandela estuvo muchos años preso, prácticamente más de un cuarto de siglo, es decir, 27 años que estuvo en la cárcel. Y durante todo este tiempo, él aplicó ciertas técnicas para hacer del otro, que muchas veces era su capataz o su carcelero, un hombre o una persona a quien respetar y por la cual ser respetado. Entonces, él, digamos, nos enseña, también nos da este mensaje. Mandela, entonces, nació el 18 de julio de 1918. Por eso estamos conmemorando el primer centenario de su natalicio, que se va a cumplir la próxima semana. Nació en una aldea cercana a la provincia de Transkei, en Sudáfrica. Y, pues, la ONU, desde el 2009, proclamó esta fecha como Día Internacional. Es decir, el 18 de julio es Día Internacional de Nelson Mandela. Y lo hizo, precisamente, el reconocimiento a esta importante labor humanitaria por la defensa de la igualdad de derechos entre las razas, por su lucha a favor de la libertad y por su defensa de los grupos más vulnerables. Mandela fue el rostro, efectivamente, de todo un pueblo. Él se convirtió en un símbolo. Era el símbolo de la resistencia, el símbolo de una nación que había estado oprimida durante mucho tiempo. Y él mismo fue víctima de la discriminación racial de este sistema que conocemos con el nombre de apartheid. Pasó, decíamos, 27 años en la cárcel. Y cuando salió, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Bueno, vamos a empezar, entonces, haciendo, pues, un recorrido, como poniendo en contexto para que nos acordemos. Lo primero que vamos a hablar es dónde queda Sudáfrica, algunas características generales de la historia de este país. Es decir, qué había pasado y por qué se dio el apartheid. Eso sería importante que lo supiéramos. Un poquito vemos ahí el mapa para que nos ubiquemos dónde está Sudáfrica. Ahí en la parte rojita de su pantalla, ahí pueden ver en África, hasta abajo, ahí está Sudáfrica. Actualmente Sudáfrica es una república parlamentaria, está dividida en nueve provincias. Algunas de sus ciudades más importantes son, por ejemplo, Pretoria, Ciudad del Cabo, Plomskontain y Johannesburgo. Johannesburgo es una de las ciudades más conocidas, es una ciudad muy linda. Tiene aproximadamente hoy Sudáfrica 52 y medio, un poquito más, casi 53 millones de adictantes y el 75% de su población sigue siendo mayoritariamente negra. En Sudáfrica se hablan muchos idiomas. Hay, por lo menos, contabilizadas hasta 11 lenguas. Dos lenguas son las que se hablan todavía hasta la fecha entre la población blanca, que es el africans, que es una derivación del holandés, y el inglés, que es como una lengua comercial. La gente habla diferentes lenguas dependiendo también de su etnia, del origen, digamos, regional de donde ellos vivieron. Por todo esto, por estar conformada Sudáfrica por diferentes etnias, por diferentes razas, por tener también diferentes religiones y diferentes colores entre todos, se le llama a Sudáfrica la Nación del Arcoíris. Y, pues, a Nelson Mandela le tocó hacer frente, entonces, y encabezar una lucha, es decir, organizar a su pueblo, organizar primero un grupo que trabajaba con él para hacer resistencia, hacer actividades y protestas contra el sistema de la parte. Pero, ¿por qué se dio este sistema? O sea, ¿de dónde salió? Todo esto estaba pasando el siglo pasado, en el siglo XX. Pero, pues, todo en la historia tiene una razón, ¿sí? Todo tiene un porqué. Yo siempre les cuento que conocer la historia tiene como objetivo que nos dé respuestas, ¿sí? Es decir, si nosotros conocemos la historia, podemos ver con mayor claridad nuestro presente y pensar en un mejor futuro. Ese es un poco el objetivo, desde mi punto de vista, de la historia. No podemos hacer predicciones, los historiadores, no podemos decir, esto va a pasar dentro de tal fecha o falta tanto tiempo para que ocurra tal cosa. Eso no lo hace la historia. Lo que sí podemos hacer a través del conocimiento de la historia es comprender mejor por qué nos están pasando ciertas cosas y cuál sería la mejor opción, ¿verdad? Para nuestro futuro. Entonces, el apartheid que existió en Sudáfrica por lo siguiente. Bien, Sudáfrica tiene un pasado colonial y este pasado colonial definió en buena parte estos acontecimientos del siglo XX. Entonces, en primer lugar, se debieron a la presencia europea y a su distanciamiento de esta población blanca de origen europeo con respecto a la población local africana. Los primeros europeos que llegaron a Sudáfrica fueron los portugueses, ¿sí? Llegaron a un lugar muy cerquita de Ciudad del Cabo, esto hacia finales del siglo XV, ¿sí? Y después, digamos, por ahí en 1652 llegaron los holandeses. Bueno, este movimiento de holandeses y este movimiento migratorio que se daba también en ese momento, un poco desplazados también algunos grupos por su fe religiosa, estamos hablando que hacia el siglo XVII hay un problema muy serio en Europa por la cuestión de la reforma protestante, ¿sí? Se estaban dando conflictos muy intensos, precisamente en la guerra de los 30 años a raíz, que fue el último gran conflicto europeo por cuestiones religiosas, además en ese momento, digamos, había una parte de los europeos que habían optado por la fe protestante, se habían separado de la Iglesia Católica. Y dentro de los protestantes, ustedes recordarán que están en ese momento los luteranos, que fue el primer grupo que surgió, y posteriormente los calvinistas, que eran un poco más radicales en sus creencias, en la diferencia que van teniendo con respecto a la otra fe cristiana. Entonces, este grupo de holandeses son de fe calvinista, es decir, son cristianos, pero ya se han separado bastante de la Iglesia Católica en cuanto al credo. Llegan entonces hacia mediados del siglo XVII, y llegan precisamente a donde estuvieron los portugueses. Se instalan ahí los holandeses. Entonces, llegan a Sudáfrica. Y después, más adelante, alrededor del siglo XVIII, también como a mediados de este siglo, van a llegar los ingleses. Ahora, también hago un paréntesis porque no podemos, digamos, desarticular lo que pasa en Sudáfrica de lo que está pasando también en otros lugares del mundo. Inglaterra se va a convertir desde mediados y hacia finales del siglo XVIII, y durante todo el siglo XIX, hasta entrada del siglo XX, en una de las más importantes potencias colonizadoras o colonialistas comerciales también de los últimos tiempos. O sea, Inglaterra va a estar prácticamente colonizando partes en todo el mundo. Incluso en América Latina, nuestros países recibieron muchísima influencia de Inglaterra. Inglaterra convirtió en América Latina por el poderío, por la influencia con respecto a Estados Unidos. Inglaterra estaba en todas partes. Entonces, Inglaterra, digamos, tenía ese interés colonizador, por lo tanto, llegó también a Sudáfrica. Entonces, en Sudáfrica tenemos presencia holandesa, porque los holandeses estaban ahí cuando llegaron los ingleses, y luego estos ingleses que son expansionistas, ellos quieren seguir colonizando más territorio hacia adentro en Sudáfrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que hay un enfrentamiento entre esta población de origen holandés, ya no son los holandeses que llegaron en primera instancia, sino ahora son sus descendientes. A estos descendientes de holandeses se les va a llamar boers, y boers significa el cafecino o granjero. Estos boers se van a enfrentar con los ingleses, van a tener por lo menos tres importantes enfrentamientos que se van a conocer como las guerras de los boers o las guerras anglo-boers, porque los ingleses los estaban echando hacia adentro, los estaban cada vez más presionando a los boers y los boers se resistían a moverse. Entonces, cada vez que los boers se iban más hacia adentro porque tenían o se dían, digamos, ante el empuje de los británicos, esto generaba que estos boers de origen holandés tuvieran conflictos entonces con la población local. hasta ahí sí me van siguiendo, es decir, se van generando una cadena de conflictos ingleses contra boers y luego boers contra la población local. Hay un, digamos, un complejo, una compleja situación en este momento. Entonces, eso lo está pasando durante todo el siglo XIX, que están tratando de acomodarse dentro del territorio. De manera que Sudáfrica va a estar dividida entre territorios de influencia boer, o sea, de los descendientes holandeses, y territorio que cada vez va a estar más colonizado por los ingleses. Hacia principios del siglo XX, en 1902, los boers son finalmente derrotados y reconocen el dominio británico. En mayo de 1910 se constituyó por ley, por una ley, la Unión Sudafricana, que es el antecedente de la República Sudafricana actual. Esta Unión Sudafricana va a existir hasta 1961. Entonces, ya llegamos al siglo XX y finalmente los boers, que también después se van a conocer como africanos, van a ser derrotados por los ingleses. Quiere decir, entonces, que Sudáfrica es prácticamente una colonia inglesa. Durante toda la primera mitad del siglo XX, ya dominio inglés, entonces, los africanos van a tratar de reafirmarse y de consolidar una identidad dentro de su tabla. Ahí es donde empieza realmente el problema, porque los africanos se van a ir radicalizando en esta ideología, en este pensamiento. Va a haber, entonces, dos líneas muy fuertes que van a trabajar los africanos, estos descendientes de holandeses que se habían también conocido como los boers. Entonces, los africanos van a, por un lado, desarrollar un sentimiento nacionalista muy fuerte y, por el otro lado, van a desarrollar también un sistema de discriminación con respecto a la población local, a la población africana. Entonces, es en la primera mitad del siglo XX donde se van a reforzar todas estas líneas de prejuicio y discriminación entre la población minoritariamente blanca y el resto de la población mayoritariamente negra. Ya estamos, entonces, en el siglo XX. es, entonces, alrededor de 1944 cuando aparece ya, digamos, sistemáticamente aplicándose una serie de medidas que se han conocido con el nombre de apartheid. Y este, por supuesto, pues es un término también derivado de la lengua africana que significa, como ustedes se puedan imaginar, separación. fue un sistema de discriminación racial que después se legalizó en 1948 cuando el Partido Nacional Africano llega al poder, legaliza todas estas medidas, todo esto que se estaba llevando a cabo para separar a la población del resto de la población africana. Entonces, el apartheid es un conjunto de normas para la población blanca y para la población negra, que se tienen que seguir. Esto ya es como una política de Estado. Y se empiezan a llevar a cabo a partir de 1948 y estuvieron vigentes hasta 1990. Para que ustedes tengan una idea, ahí puse un par de imágenes. había áreas, por supuesto, restringidas donde solamente podía estar uno u otro grupo. No podían estar ambos, no podían convivir. La idea era precisamente que no tuvieran contacto o por lo menos que hubiera el mínimo contacto posible entre las dos razas. las personas de origen africano, la población local, tenía que tramitar un permiso o un visado para poder circular y solamente lo podían hacer por ciertas zonas de las ciudades. Es decir, te tocaba trabajar en tal sector para ir a, por supuesto, ellos se encargaban de los oficios más difíciles, más pesados, más humildes, eran las personas que se encargaban del servicio doméstico, entonces le tocaba ir a atender la limpieza de tal restaurante o hacer la limpieza en la casa de tal persona o tal familia blanca, solamente ahí podían ir y no se podían estar moviendo a ningún otro lado. También se les restringió y aquí tengo algunas de las principales medidas que tenía el aparte, por ejemplo, segregación de la población negra en la utilización de determinados servicios públicos, baños públicos, transporte, por supuesto, no se podían compartir, solamente había como le llaman i-buses para la población negra y otro tipo de servicios para la población blanca. La educación superior, por supuesto, pues era prácticamente inaccesible para la mayoría de la población negra. Las pocas universidades de alta calidad fueron reservadas para los pobladores blancos. La enseñanza que se impartía a los negros era diseñada para mantenerlos prácticamente en la ignorancia, es decir, la educación era mala, pero, digamos, ese era el objetivo, que fuera una mala educación para que ellos no pudieran prepararse adecuadamente, solamente los blancos entonces podían tener acceso a la mejor educación, a los mejores trabajos, etc. Una persona de raza negra podía estar sujeto a pena de muerte por violar a una blanca, pero un blanco que violaba a una mujer negra apenas recibía una multa. Los cinemas o los cines eran áreas de blancos donde no tenían permiso de ingreso a las personas de raza negra, los restaurantes y hoteles no tenían permiso para aceptar negros, un blanco que entrase en un lugar debía ser atendido primero por delante de los negros que ya estaban en la fila, y así hay varias otras medidas. Ustedes ya se imaginarán el sentimiento de humillación y de inconformidad que todas estas situaciones generaban entre la población. Entonces, desde 1944 y particularmente desde 1948 esto empieza a generar una resistencia por parte de la población negra y ahí es en donde empezamos efectivamente hablar de Nelson Mandela. Todo esto era el contexto para que supiéramos de dónde había salido el tema de la parte digamos por qué es que Mandela luchó contra este sistema prácticamente durante toda su vida. Pues ahí vemos una imagen de un joven Nelson Mandela con su aduendo típico su única tribal esta es una autografía alrededor de 1961. Mandela nació decíamos en la provincia de Transkei en una aldea lejana a las ciudades. Esto ¿qué quiso decir? Esto es bien importante porque la infancia de Mandela fue una infancia libre en su tribu rodeado de su familia. Su papá tenía tres esposas su padre en total el papá de Nelson Mandela tuvo trece hijos con estas tres esposas. Mandela era de los hijos mayores entonces él estaba destinado también a heredar ciertas responsabilidades de su padre y su padre era digamos una persona importante dentro de su grupo y él creció digamos en el campo él no tuvo por lo menos en su infancia esta presión que sí tenía la población negra que vivía alrededor de las ciudades ah bueno y un detalle esta población que vivía cercana a las ciudades la población africana vivía en unos barrios por supuesto miserables que no tenían servicios públicos adecuados y en donde había hacinamiento entonces y tenían digamos el deber o de mantenerse sumisos es decir debían mostrar cierta actitud con respecto a los patrones blancos como de sumisión ciertos tratamientos el amo blanco etcétera esto no lo vivió Mandela en su primera en la primera parte de su vida él creció en esta aldea alejada dentro de su grupo tribal de hecho él pasó por esta ceremonia de iniciación en donde los jóvenes adolescentes pasaban de esta calidad de adolescentes adultos entonces él realizaba todas las ceremonias y ritos que había dentro de su comunidad pero el haber crecido en estas condiciones le dio a Mandela una confianza en sí mismo es decir carecían de este sentimiento de inferioridad que podían tener sus otros compatriotas los que crecían alrededor de las ciudades y que tenían que servir o trabajar para los blancos entonces él tuvo esa suerte porque a través de esa confianza en sí mismo él desarrolló muchas otras cualidades de liderazgo y cualidades carismáticas que después le van a ayudar a desarrollar toda su actividad política más adelante la infancia de Mandela y su juventud su primera juventud se desarrollan en estas circunstancias como es uno digamos es un joven inteligente con muchas capacidades él se da digamos a notar desde muy temprano en 1937 comenzó sus estudios en el Instituto para Negros de Fort Hart es decir Mandela como es el hijo de uno de los principales hombres de su comunidad puede tener acceso digamos como muy pocos jóvenes africanos lo consiguieron en ese momento a una mejor condición si él puede tener inicialmente una buena educación ahora en 1937 acuérdense todavía no está en vigencia estas leyes están restrictivas de la parte hay discriminación racial pero no está todavía legalmente instituido en la parte falta unos años para que esto vaya a suceder entonces y hay un detalle esta característica de liderazgo que tiene Nelson Mandela será a conocer muy rápidamente estando en este colegio ya él se pone en contra de ciertas medidas que hay en el colegio dirige una huelga estudiantil y lo expulsa entonces es como la primera experiencia que él va a tener como de líder de sus compañeros estudiantes en 1241 sale del instituto quiere regresar a su comunidad pero se entera de que le están preparando una boda con una chica de su comunidad de su clan entonces él dice no yo todavía no me siento preparado para casarme y se vuela literalmente se voló Johannesburgo entonces es la primera vez cuando va a Johannesburgo cuando va a conocer realmente cómo funciona la sociedad en la digamos de Sudáfrica toda esta sociedad racista él mismo va a empezar a ser objeto de esta discriminación y que para él va a ser algo que lo va a choquear él no había recibido este tratamiento de un ser inferior sino hasta ese momento cuando se va a Johannesburgo entonces él dice que fue hasta ese momento cuando él se dio cuenta de que era un hombre negro es decir nunca había caído él en la cuenta de que eso era así y ya ahí empieza él como a tener conciencia de digamos esta primera situación ahora esto también les recomiendo mucho para acercarse directamente al pensamiento de Nelson Mandela que si tienen oportunidad lean el libro El largo camino hacia la libertad que son sus memorias y su autobiografía es bien importante porque ahí conocemos de primera mano lo que él pensaba lo que él sentía entonces muchas de estas de estos comentarios vienen precisamente de este libro ¿sí? bien en 1941 entonces estando en Johannesburgo va a conocer además de estas características de la sociedad que no se las había que no las había vivido hasta ese momento que si las conocía no le habían pasado a él personalmente y va a conocer también a un personaje que va a ser fundamental para el resto de su vida que va a ser Walter Sisulu Sisulu va a ser un personaje clave porque Sisulu era un poco mayor que Mandela era ideológicamente más preparado que este joven Mandela todavía le va a enseñar a Mandela qué es lo que está pasando van a tener cantidad de conversaciones en la casa de Sisulu va a estar él con los amigos de Sisulu y toda esta gente le va a empezar a hablar a Mandela Sisulu en alguna entrevista menciona que él se dio cuenta muy rápidamente de la personalidad de Mandela lo primero que vio en él fue un joven inteligente y con liderazgo es decir un líder en potencia que Sisulu dijo él puede ser una figura importante para ese momento la organización que ya se estaba llevando a cabo y también van a terminar siendo parientes porque Mandela se va a casar por primera vez con la prima de Sisulu se va a casar en 1944 con Evelyn Mase y pues ahí terminan siendo ¿qué son? pues si se acaba con la prima ¿qué termina siendo? primos políticos ¿no? bueno entonces con Sisulu identificó Mandela ciertas políticas pero también le abrió el pensamiento a ciertas situaciones tenía entonces Sisulu contacto con una organización que ya existía desde hace rato que era el Congreso Nacional Africano esta va a ser una institución muy importante a la que va a estar llegado Nelson Mandela también durante el resto de su vida el Congreso Nacional Africano y en 1942 Mandela se incorporó oficialmente a este Congreso y organizó la Liga de la Juventud Mandela Mandela dice ahí en su libro El Largo Camino hacia la Libertad que él no sabe en qué momento exactamente se politizó es decir el contacto con Sisulu lo fue llevando ideológicamente hasta que terminó entrando en el Congreso Nacional Africano pero Mandela dice yo no tuve nunca un momento de revelación una iluminación un algo que me dijera este es el camino sino que fue poco a poco con el acompañamiento de Sisulu y con otras muchas personalidades que fue conociendo cuando realmente se dio cuenta de que eso era lo que él quería hacer ya en 1944 se acuerdan ya se están llevando a cabo se están implementando cada vez más de a poquito todas estas medidas de segregación racial entonces esta población digamos como la más capacitada población africana se empieza a organizar empiezan a reaccionar también en contra de todas estas medidas entonces Mandela acompañado de Sisulu se transforma ideológicamente y es ahora sí consciente del problema por el que está atravesando su pueblo y del peligro que entraña esta situación es decir esta gente se está poniendo a pensar bueno y esto todo esto hacia dónde nos va a llevar o sea qué va a pasar con nosotros empiezan a tener una conciencia de decir bueno nuestro pueblo nuestra tierra nuestra nación qué va a hacer si seguimos con estas con estas medidas fue entonces a partir de 1948 cuando toda esta paquete de medidas de la parte se endurecen se legalizan y entonces empieza también la resistencia organizada Mandela va a ser también un representante a nivel mundial de la resistencia y de la desobediencia civil pacífica hay una primera parte efectivamente y eso también él nos lo cuenta en su libro en donde estuvieron pensando seriamente en la movilización armada organizaron de hecho todo un sistema como de guerrillas de guerra de guerrillas para boicotear el sistema y hubo digamos compañeros de Mandela que dijeron no es que con estas medidas pacíficas no vamos a lograr nada nadie nos va a hacer caso eso no va a resultar lo que tenemos que hacer es tal y tal cosa y Mandela siempre fue reticente a digamos generar un conflicto que termina en derramamiento de sangre si llevaron a cabo actividades como de saboteo de sabotaje pero Mandela al final estaba totalmente convencido de que ese no era el camino el camino de la violencia no era el adecuado entonces Mandela empieza a destacarse cada vez más como uno de los principales líderes de esta inicial organización de resistencia y principalmente prefieren llevar a cabo acciones de resistencia pacífica de desobediencia civil en 1952 dirigió una campaña exhortando a los negros a violar las leyes de segregación racial que si no podían entrar a un lugar que intentaran hacerlo es decir un poco recordando también lo que había hecho Gandhi no sé si ustedes recordarán pero Gandhi en la India con todas estas prohibiciones que también habían implantado Inglaterra por ejemplo la prohibición de la sal que la gente no podía ni producir ni recoger sal entonces era prácticamente una desesperación que tenía la población en la India y Gandhi les dijo nosotros tenemos que ir por la sal y entonces miles de personas siguieron a Gandhi en un evento muy importante que se conoce como la marcha de la sal y desobedecieron multitudinariamente todas las normas que habían impuesto los colonialistas entonces más o menos recordando esta digamos campaña de Mahatma Gandhi también intentan hacer algo parecido en Sudáfrica Gandhi Mahatma Gandhi va a tener mucha influencia ideológica en el pensamiento de Mandela y posteriormente también en el transcurso de los años va a ser otro personaje muy importante Martin Luther King por la defensa de los derechos civiles que también sea un personaje de referencia para todo este movimiento de resistencia en Sudáfrica entonces tenemos que ya empieza en 1952 una resistencia organizada por parte de la población africana de sus líderes por lo menos los más capacitados y ese mismo año Mandela junto con otros un par de amigos que han estudiado leyes van a fundar el primer bufete de abogados en Johannesburgo el único que existía en ese momento para atender los problemas legales de la población negra y esto prácticamente se convierte en un escándalo porque el bufete quedaba en Johannesburgo pero bien cerquita de todas las oficinas oficiales de gobierno que estaban prácticamente en las narices de la población blanca por supuesto lo primero que intentan es sacarlos de él o sea que quitan el bufete y esto también va a generar otras reacciones se dice que para digamos que la gente buscaba a Mandela imagínense que tenían esta población tantas necesidades y tantos problemas que una persona podía esperar casi todo un día haciendo fila para que pudiera hablar con el abogado Mandela o con alguno de sus compañeros entonces eran muchas personas las que estaban tratando de solucionar algún problema y ellos tratando de ayudar a su población entonces importante es que Mandela funda el primer buquete de abogados para asistencia de la población negra en Johannesburg en 1956 el régimen racista se endureció todavía más y pretendió crear siete nuevos bantustanes los bantustanes eran como los barrios así digamos barrios entre comillas se le podría decir no sé barracas quizás es decir lugares en donde la gente negra iba y pernotaba y pues vivían ahí hacinados en cuartuchos mal construidos sin servicios de agua potable alcantarillado ni luz en unas condiciones deplorables y ahí se trataba de ubicar a cada vez más gente para que estuvieran también digamos abatidos moralmente por las condiciones de vida a las que se les estaba confinando entonces pues esto si ustedes se dan cuenta va haciendo que la inconformidad crezca cada vez más entre la población el congreso nacional africano respondió entonces con manifestaciones y con votos en 1960 tuvo lugar el trágico acontecimiento de la matanza de Schafferfield ¿qué fue eso? una protesta por supuesto multitudinaria población africana que estaba en contra de todas estas medidas de la parte pero eran familias o sea eran jóvenes mujeres niños los que se estaban manifestando población civil desarmada y la policía los atacó se calcula que murieron alrededor de 70 personas por supuesto en estos acontecimientos nunca se tienen cifras oficiales ni absolutas pero se calcula que por lo menos 70 personas perdieron la vida en ese acontecimiento entonces vean que esto se complica cada vez más Mandela en 1961 fue elegido secretario del congreso de acción nacional de toda África esto era una organización que así como las medidas de la parte estaban poniéndose cada vez más duras ellos veían que había necesidad también de endurecer y de reforzar las medidas también de resistencia por parte de la organización africana entonces Mandela ya en ese momento es un líder muy importante muy reconocido y por supuesto el movimiento se vuelve clandestino porque empieza también a haber una persecución tenaz en contra de todos estos líderes que están dirigiendo a la movilización este movimiento se dedica prácticamente al sabotaje contra el régimen en 1962 Mandela tenía que salir de Sudáfrica un poco por toda esta persecución de la que estaba siendo objeto pero también porque necesitaban apoyo de otros lados necesitaban recaudar plata y también necesitaban entrenamiento ya para este momento en 1962 Mandela había leído muchas cosas y tenía en la mente muchas ideas por ejemplo que había leído Mandela ya para este momento había leído a Mao Zedong y Mao Zedong si ustedes recordarán tiene varios tips sobre como la guerra de guerrillas que a Mao también le tocó andar por aquí y por allá hasta que finalmente luchó hasta que finalmente venció la revolución china y luego también leyó a Che Guevara de hecho Mandela tuvo simpatía por la revolución cubana una fuerte simpatía por la revolución cubana entonces ya para 1962 Mandela ha leído a varios personajes importantes que han liderado dirigido movimientos de resistencia o revolucionarios sale de Sudáfrica recorre gran parte del continente africano se da cuenta de cómo están viviendo en otro lado desde finales de la década de los 50 y durante toda la década de los 60 África también va a pasar por todo este proceso de independencias entonces hay un momento de efervescencia en toda la región bueno y tiene contactos hasta con Inglaterra para que le puedan ayudar a recabar dinero todo lo que él necesita para reforzar su movimiento que es plata y preparación entonces regresa a Sudáfrica pero ahí viene el complique porque ya viene con toda la información con un montón de recursos que le han prometido para apoyar el movimiento llega a Sudáfrica y lo atrapa entonces fue detenido y acusado por supuesto por las autoridades de varios cargos una lista pero entre ellos lo acusan por supuesto de sabotaje traición y conspiración el caso que también es muy muy conocido en donde se enjuicia a Mandela y a varios otros compañeros se conoce como el juicio de Rigonia y este juicio o sea Mandela lo prácticamente regresa y a principios de 1963 lo toma preso en algunos lados aparece como finales de 1962 pero es en el 63 cuando ya está formalmente preso se lleva a cabo el juicio de Rigonia y este es el momento a partir del cual empieza para Mandela el periodo del encierro de la prisión o sea si ustedes se echan cuenta él va a estar en prisión desde el 63 hasta el 90 ¿cuántos años estuvo preso? en total 27 años ¿no? si quisiera leer esta frase completa porque es una de las más famosas frases que pronunció Nelson Mandela durante el juicio de Rigonia en donde él mismo como había estudiado leyes él mismo se defendió pero dijo en este momento he luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra he perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades es un ideal por el que espero vivir y conseguir pero si es necesario es un ideal por el que estoy dispuesto a morir fueron las últimas palabras que mencionó Nelson Mandela antes de ir a la cárcel por casi 30 años y que no lo volviera a ver su pueblo hasta 1990 Mandela entonces fue condenado a pesar de su brillante alegato a cadena perpetua se salvó porque lo pudieron haber condenado a muerte pero lo condenaron a cadena perpetua y fue enviado a la cárcel de la isla de Robben o Robben Island como también se le llama junto con varios de sus otros compañeros activistas que junto con ellos va a compartir este destino de la prisión el gobierno que quiso deshacerse de Mandela pues más bien lo convirtió en un símbolo de la resistencia y en una víctima de la parte de Mandela se hizo mucho más famoso en Sudáfrica a partir de este momento cuando entró a la cárcel y después de esta declaración que salió en todos los periódicos y fue el momento también en el que inició la censura a nivel internacional con respecto a la parte es decir ya a nivel internacional Sudáfrica estaba siendo señalada por este sistema que estaba teniendo con respecto a su población algunas sanciones internacionales que se llevaron a cabo contra el apartheid por mencionar las más importantes la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó anualmente el apartheid por contravenir a los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas en 1960 Sudáfrica fue excluida de la Commonwealth de los países que no pertenecían al Imperio Británico en la ONU se planteó la demanda de sanciones es decir todo el tiempo las organizaciones internacionales estaban señalando que en ese país había un sistema de segregación racial que ya no era aceptada Sudáfrica en el 72 quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich ante la amenaza de boicot general de los países africanos en el 77 el régimen sudáfricano fue oficialmente condenado por la comunidad occidental y sometido a un embargo de armas y material militar y en 1985 el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a los Estados miembros a adoptar otras sanciones de carácter económico en el 66 la asamblea general de la ONU declaró a la parte crimen contra la humanidad es decir ya el sistema de la parte más bien estaba poniendo en entredicho la credibilidad de este gobierno de minoría blanca que además mantenía a Nelson Mandela en la cárcel porque además los activistas los que sí quedaron en libertad incluyendo a Winnie Mandela a la esposa de Mandela estaban haciendo mucho ruido con respecto a su cautividad entonces ¿qué pasaba dentro de Sudáfrica? ya afuera internacionalmente estaba siendo señalada por otros países que ya no les estaba pareciendo correcto este sistema al interior de Sudáfrica entre 1960 y el 70 hubo violencia huelgas huelcots manifestaciones una situación de inestabilidad permanente la mayoría negra se estaba haciendo escuchar y pedía la liberación de Mandela sin embargo a pesar de toda la censura internacional el régimen se mantuvo prácticamente hasta digamos el final de la guerra fría se considera también que se mantuvo el régimen de minoría blanca en Sudáfrica porque era de sistema capitalista no era comunista entonces en el marco de la guerra fría donde había tensión entre un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y un bloque socialista liderado por la URSS entonces Sudáfrica funcionaba como un contenedor como un tapón para digamos de poner el avance también comunista o era un enclave capitalista en la región desde 1985 hay un nuevo auge de la causa de Mandela y recibe Mandela una oferta de liberación a cambio de su renuncia a la lucha contra el apartheid y a la violencia es decir le dicen podemos dejarlo a usted en libertad siempre y cuando decida regresar o a su provincia ahí a su aldea y quedarse calladito o irse a vivir a uno de los bantustanes y ya pero sería libre y Mandela dice pues no o sea así no negociamos yo no puedo aceptar eso de ninguna manera Mandela entonces se niega pero las autoridades cada vez van teniendo el agua más hasta el cuello una situación de violencia permanente dentro de Sudáfrica y una situación internacional de censura si no de realmente medidas efectivas por lo menos si de censura a nivel internacional de manera que empiezan a hablar con Mandela Mandela todavía en el encierro en 1990 hay un cambio de gobierno todavía de la minoría blanca en el poder pero hay un nuevo presidente en Sudáfrica que se llama Frédéric de Klerc y Frédéric de Klerc resultó ser un político más progresista un político con mayor visión que se estaba dando cuenta de que esto no era sostenible esta situación de la parte y y que era también más pragmático es decir él estaba dispuesto a hablar con Mandela siendo que Mandela ya se había convertido en el gran símbolo de la resistencia entonces lo que empieza a hacer Frédéric de Klerc anunció la legalización de todas las organizaciones políticas incluyendo el Congreso Nacional Africano que se había mantenido en la ilegalidad pues por el sistema de la parte de Klerc entonces pretendía llevar a cabo el desmantelamiento de la parte y llegar paulatinamente a la normalización de la vida política del país ¿a qué se refería con la normalización política? los negros no votaban no eran no tenían derechos ciudadanos y eran la mayoría de la población es decir había que darles derechos a todos estos ciudadanos y para ello lo primero que había que hacer era liberar a Mandela entonces Mandela sale finalmente después de 27 años de prisión el 11 de febrero de 1990 fue liberado y de la mano de su esposa Winnie pues es recibido con una gran ovación por toda la multitud que lo esperaba fue un día muy importante para todos los sudafricanos y es un momento de gran felicidad para la mayoría de ella ahí tenemos una de estas imágenes de la época uno de los dos estaba feliz con la noticia de que Mandela había salido finalmente libre Mandela entonces junto con Declare y otros varios importantes colaboradores ahí vemos en la imagen está Mandela está Declare a su derecha pero atrásito de ellos está otro personaje fundamental de todo este movimiento de resistencia y de desmantelamiento de la parte yo no sé si alguno de ustedes lo identifica desmontudo es súper importante desmontudo acompañó a Mandela en gran parte de este trayecto entonces Mandela junto con ellos inicia el camino para el total desmantelamiento del sistema racista de la parte y llevar al país a una transición democrática pero pacífica o sea lo que trataban también era de contener la ira de la gente empieza a desmantelarse la parte pierde legalidad pero entonces la gente se iba a ir a una reacción violenta entonces había que contener eso irse con mucho cuidado para que se les pudiera otorgar los derechos plenos a toda la población de color y que ya no importara más ni qué color tenían ni el origen étnico que todos tuvieran los mismos derechos se inician las negociaciones no fue fácil esa negociación y las otras negociaciones del otro periodo de negociaciones de reconciliación y todo esto que siguió fue muy complicado implicaba reconciliar dos bandos confrontados durante cuánto tiempo o sea esto llevaba ya más de un siglo o sea realmente confrontados entre unos y otros rencores entre los blancos y rencores por parte de los blancos contra los negros y de los negros contra los blancos eso era un complique tremendo pero había que pensar que toda esta gente tenía que vivir en sociedad y que Sudáfrica debía tener un futuro bueno por toda esta labor que efectivamente llevaron a cabo y que llevaron a buen término pues representados los bandos por Nelson Mandela y por Frédéric De Kler por esta labor conjunta y pacífica en octubre de 1993 Mandela y De Kler recibieron el premio Nobel de la paz y las primeras elecciones multiraciales se llevaron a cabo entre el 26 y el 29 de abril y en ellas resultó electo Nelson Mandela Mandela entonces juró como primer presidente negro de su país el 10 de mayo de 1994 esta es también una fecha fundamental ahí vemos a su primer gabinete de gobierno el gabinete de Mandela que es multicolor es decir Mandela lo que hizo fue tratar de evitar que se salieran todos los blancos de Sudáfrica porque entonces se iban a llevar la experiencia de gobierno se iban a llevar los capitales se iban a llevar un montón de cosas y Mandela no quería eso quería que se reintegraba o sea que se reconstituyera el tejido social pero entre las dos partes por eso es que Mandela conservó dentro de su gabinete de gobierno a muchos de los antiguos funcionarios blancos ahí digamos de frente o sea está Mandela está Frédéric de Klerk a la izquierda de Mandela y a su derecha está un jovencito Rolf Mayer y Rolf Mayer vino hace unos años aquí a Colombia a Bogotá estuvo en Bogotá y estuvo en Medellín hablando Rolf Mayer sobre todo este legado de Mandela sobre el tema de la reconciliación el perdón y la paz bueno vamos cerrando entonces nuestro recorrido ya Mandela presidente recibió a el papa Juan Pablo II en 1995 y Juan Pablo II también había hecho un seguimiento a toda esta política de reintegración y de reconciliación que estaba haciendo Mandela entonces pasa Juan Pablo II a Sudáfrica y visita a Mandela y finalmente también Mandela llevó su mensaje por todo el mundo aquí lo vemos en una imagen cuando estuvo en 1994 ante las Naciones Unidas pues hablando de todo este tema de la injusticia y el racismo y cómo pueden ser combatidos estos estos temas para Mandela y para apoyar a su población para él era muy importante el deporte él era deportista le gustaba correr le gustaba el box le gustaba el fútbol pero Mandela fomentó el deporte como manera de integración es decir el tema de trabajar en equipo y de que como equipo consigamos una meta fue muy importante para él entonces llevó el fútbol a las localidades más pobres y hay una imagen icónica de Mandela saludando felicitando al líder de los Springboks que es el equipo de rugby digamos que tenía mayoritariamente sus seguidores entre la población blanca porque ellos son fans de rugby pero Mandela dijo no ahora no vamos a desbaratar el equipo de rugby porque es de blancos sino al contrario vamos a hacer que toda la nación los apoye y en 1995 tuvo lugar el mundial de rugby en Sudáfrica en cual ganaron y esta es una de las imágenes donde Mandela está felicitando a François Pinar que era el capitán o el líder de este equipo y de hecho de esta historia de cómo Mandela utilizó el rugby para unificar a su nación hay una famosa película que a lo mejor ustedes ya vieron ¿cómo se llama? Invictus que está basada en una historia que se relata en el libro El Factor Humano les recomiendo los dos vean el libro y los que no hayan visto la película pues también y por supuesto en esta misma sintonía Mandela apoyando la integración a través del deporte con los valores de disciplina de trabajo en equipo pues motivó también incluyó en que Sudáfrica fuera elegida como sede del mundial ¿verdad? en 2010 finalmente Mandela cayó enfermo desde junio del 2013 y fue hospitalizado por una infección pulmonar y murió en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años de edad una de las funcionarias y con esto terminamos la charla una de las funcionarias más importantes de la UNESCO se refirió a él en estos términos Nelson Mandela era un auténtico gigante entre los hombres no solo cambió la historia de Sudáfrica sino que también cambió el mundo convirtiéndolo en un lugar mejor Mandela nos dio una lección sobre el poder de la paz y de la reconciliación sobre la importancia del perdón y el respeto por la dignidad de todo ser humano muchas gracias aplausos 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 y el respeto